Aquí también la podemos poner en la página web, la encuesta hecha por una universidad privada, Universidad de las Américas de Ecuador, a periodistas. 78% de los consultados consideran que la amenaza a la restricción de la libertad de expresión proviene de los grupos de poder. 32% de los consultados creen que la amenaza viene de los dueños y directores de los medios. 17% mencionan que la amenaza proviene de los anunciantes. 38% dice que la autocensura se da por el miedo a perder los trabajos y el 44% no publica por temor a los dueños de las empresas de comunicación. En Ecuador, al igual que en América Latina, tiene razón la relatora de la libertad de expresión. Existe autocensura. Lo que no dicen es que existe autocensura por parte de los dueños de esos negocios dedicados a la comunicación. Pero no solo eso, existe gran explotación laboral. En una otra investigación hecha por la Facultad de Ciencias Sociales, Flaxo, se demuestra que más de la mitad de los periodistas no reciben horas extras. Y esto es lo que nunca publica cierta prensa, obviamente porque atenta contra sus propios intereses. A reaccionar también los jóvenes, las verdaderas organizaciones sociales, los pueblos de nuestra América. Ustedes pueden llevar a la SID estos casos. Ya los estudiantes mexicanos están reaccionando con mucha dignidad ante los imperios mediáticos, señalándonos el camino. Ahora, es rebelarnos. Se ha dicho que hay dictaduras. Cuando no nos sometemos a los caprichos de estos grupos de poder, se dice que somos dictadores. La única dictadura que sigue existiendo, o al menos una de las más claras que sigue existiendo en nuestra América, es la dictadura de los negocios dedicados a la comunicación. Y paradójicamente, la agenda del sistema interamericano de derechos humanos ha sido marcada no por los seres humanos, sino, como les decía, por los intereses del capital.